Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, consideró este miércoles que la renuncia de Edmundo Jacobo a sus funciones como secretario ejecutivo es una muestra más de su profesionalismo y un acto de responsabilidad. Ante la polémica en la que se vio envuelto el todavía secretario ejecutivo del INE, propuesto dos veces al cargo y confirmado al Consejo por Lorenzo Córdoba, quien lo consideró su mayor acierto, terminará sus funciones el próximo 3 de abril dejando la vara alta. En un hilo publicado en su cuenta de Twitter, el consejero presidente acusó al oficialismo de volver a Edmundo Jacobo centro de ataques encaminados a descalificar y debilitar al INE y así forzarlo a salir de la zona en la que debe operar la estructura ejecutiva del órgano autónomo. El consejero presidente reiteró que quien asuma el cargo de secretario ejecutivo debe ser un operador discreto y eficaz, que asuma la facultad de operar las decisiones del Consejo General, por lo que su función es técnica, no política. Por eso, cuando el oficialismo lo volvió el centro de sus ataques, encaminados a descalificar y debilitar al INE, Edmundo se vio obligado a defenderse jurídica y públicamente. Es decir, se le forzó a salir de la zona de discreción en la que debía operar idealmente, agregó. Al obligar a Edmundo a defender públicamente al INE frente a los ataques y las descalificaciones, lo hicieron abandonar el rol de operador discreto y eficaz que había tenido hasta ahora. Por eso su renuncia, a pesar de su triunfo judicial, es un acto de responsabilidad, sostuvo. Córdoba añadió que después de triunfar ante las autoridades federales y defender la autonomía del INE, Edmundo Jacobo valoró que su permanencia en el cargo sería un pretexto para seguir atacando al INE. Por último, Córdoba dijo que por el bien del INE y del futuro de las elecciones en México, se nombra una persona con el perfil de Edmundo Jacobo, un funcionario ejemplar, profesional y honesto.